He vuelto a cerrar la cama Tu olor sigue en mi almohada Tengo miedo a olvidarme De cuando me llamabas Y sin importar la hora Pasabas por mi casa Siempre un poco tocada y tú Reías y desabas Reías y desabas No he vuelto a interesarme Por ninguna otra espalda Conozco bien su forma Donde empieza y acaba Por eso ocupé de mis noches Y todas mis mañanas En mirarla con calma y tú Reías y desabas Reías y desabas No te olvides de aquel día en que dijiste Sin nadie más no sé No sé por qué lo hiciste Podría perdonarte Pero jamás amarte Por eso puedo olvidarme Por eso puedo olvidarme De que dejaste aparte Todo lo que importaba Todo lo que importaba Yo pude darte todo y tú Mentiré y desabas Mentiré y besabas 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 Podría darte el alma Ahora no quieres ni anda Ahora que no pides nada Recuerda muy bien cómo Venías y besabas 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 Aplausos Aplausos Aplausos